Fue como flotar en el universo. Cuando hablamos de nuestra muerte propia, es una cosa, cuando pierdes a alguien es otra cosa, el dolor que viene de perder a alguien, eso es difícil de caminar y entonces cuando yo veo esto, cuando yo veo el universo en las cenizas, cambia mi experiencia del duelo, se vuelve una necesidad compartir esto, como si esto a mí me está haciendo, si ver esto me hizo, tiene este efecto en mí, entonces tiene que estar en todos lados. Ella nunca le mandé el video, entonces le conté la historia y le contaba historias de qué era y justo se hizo el Master Bounce, que a mí me encanta, es muy chulado. Que solamente nos transformamos. No veo el principio y el final, porque tampoco creo que nacer haya sido tu principio. O sea, atómicamente has estado aquí desde que se creó el universo. Tampoco tu muerte tiene que significar ese final. En vez de apartarnos de este único hecho, sabemos qué es, que es la muerte biológica, como empaparnos de ella. Viene desde que todos los sistemas políticos y de gobierno que hemos tenido desde la antigüedad, están basados en el miedo a la muerte. Es en el momento en que empezamos a entenderla, como antiguamente algunas culturas lo hicieron, entonces no hay tanta injerencia o tanta influencia quizá de estos sistemas que, por lo que hemos comprobado, no funcionan. Definitivamente aprender a morir es un arte y creo que nos deberían enseñar desde chiquitos.